la neta que si me persino cada vez que jugando por aqui por la calle porque esta peligroso porque los carros le pasa a mi cerca a uno a la puerta a la libertad hay que ver la vida hay que ver la vida con un amigas la conciencia tu sabes lo que te digo en el noche de limón arriba, arriba, arriba arriba, arriba hay escusas a la verga despierta, despierta a la puerta a la puerta Abre tu alma y el mundo se...